Yannis a la torre prende fuego todo tras el escándalo de Alverso con la amiga de Fabiola Yannis, es un HDP. A ver si lo entendí bien, aparece Fabiola Yannis diciéndole a María Cantero, che, yo le acabé de decir que él se estaba queriendo vincular con una amiga de Sofía Pache, que es mi amiga, y él me pegó por ello, o me coaccionó, o bueno, esto desde el punto de vista de un expresión. Simplemente era un hijo de puta que le daba todo, le quería dar todo, solamente porque era presidente y se creía impune y no la respetó nunca. Sí, era un arreglo. ¿A mí sabés qué me da? ¿Viste esas personas grandes? Pero igual eso no quiere decir ni que la fa... Todo lo que le hizo es un hijo de puta. ¿Cómo un arreglo? Sí, sí, ella fue elegida. Él estaba con famosas, famosistas, periodistas grosas, chotas, esta, o sea, había varias. Y medio como que le eligieron al tuntún, dijo esta, y casi cerrando la campaña, la agarra, la blanquea, pero había muchas, por eso ella también tiene mucha información de todas las demás, a ella le limpian el pasado, le limpian todas las fotos del Instagram, empieza medio, ¿viste? Como desde cero y arranca. Pero eso existe. Eso es verdad. No, digo, existe que te limpien el pasado, si tus fotos estuvieran listas. No, pero te borran el Instagram, te lo emprolijan, es muy de inteligencia y de cuando estás en presidencia, ¿viste? De hecho, también fue un poco lo que pasó después de la quinta. Gracias, mi amor. Me trajeron un tecito. Muy bien. Después de la famosa reunión, cumpleaños, brindis, velorio y todas las cosas que dicen de la reunión de esta por el cumpleaños de ella en Olivos, a todo ese grupo de amigas de ella, que una era Sofía Pachi, que era su íntima mejor amiga, ella en cuarentena se escapaba de la quinta e iba a la casa de Sofía, en jogging, con viserita, ella vivía con este taiwanés, que en realidad le decimos el chino, que se separaron, ¿no? Ah. En las torres estas al río, y la veían subir y bajar en la zona. En Vicente López, sí. Baja Viola, que llegaba en jogging y con Capi se escapaba del infierno que estaba viviendo con él. Y toda esa gente, a toda esa gente la apretaron, le sacaron los celulares, los acusaron de haber filtrado la foto, que evidentemente alguno de esos filtró la foto, porque alguien se la dio, se la mandó. ¿Por qué hay posibilidades de hacer la famosa serie? Esa gente, esa Sofía se le dio vuelta, ellas dicen que le habrían puesto una torta de guita, porque esa Sofía. Ah, Sofía. Sofía Pachi. Se le dio vuelta a Fabiola. Pachi, Pachi, Pachi. Todos dejaron de ser amigos porque los apretaron, porque también Fabiola se puso una exquisita, le sacaron los celulares. Algunos, como este amigo que se fue a México, no la critican a Fabiola, solamente se cortó el vínculo, pero también Fabiola lo cortó, porque quién es el traidor que mostró la foto. Exacto. Pero hay algunos que transaron con Alberto y Sofía Pachi, habría sido una de las que transó con Alberto y se puso en contra de Fabiola y habló barbaridades de Fabiola. Ah, ahora la van a llamar a declarar. Sí, pero ahí va a tener que decir la verdad. Sí, sí. Vos viste que lo llaman a declarar como testigos para darle la posibilidad de contar la verdad, porque si lo llaman como imputados o indagatoria, si mienten o incurren en falta de testimonio, van en cana. Ah, entonces, ¿vos le ves futuro a una eventual serie? Sería hermoso, sí. Alguien lo va a hacer. Tiene todos los condimentos. Si esto lo querés escribir, no te sale. Está bien, pero para que haya hecho una serie y lo subo a una plataforma, cualquier plataforma te hará dos años. Primero, en todos los trámites de derechos, dos años. Netflix, creo que Disney Plus ahora, o dos años, un año y medio. Dentro de un año y medio, ¿esto todavía? Sí, primero que esto va a durar un tema. Yo creo que él termina preso, de la misma manera que ahora van saliendo las series de todas las películas. Los delitos hoy en concurso le dan más de diez años. Y bueno, él va a terminar preso. Hay que ver, este... Los presuntos delitos, se tienen que probar, ¿eh? Todo el calo de los seguros. Yo creo que también hay una parte... Él es un hijo de puta, aparte, traidor, porque también la traiciona María... O sea, todos afanaban, pero se supone que María Cantero, que era su mano derecha y su amiga de 30 años, él también le suelta la mano porque también la critica. Cuando él lo agarra... Él es un enfermo. Cuando él lo agarran, salpica a todo el mundo. Él no puede... Viste que él tiene un... Y si yo no soy... Es ella, te extralimitó. No, flaco, vos te extralimitaste. Vos seas el presidente y afanaste los seguros y necesitabas gente para afanar, porque ellos pueden afanar, pero necesitan un boludo que haga el seguro, el chino que te meta las cámaras de seguridad, o sea, y vos en eso vamos y vamos. Digamos que es así esto. Mira, en la causa seguro... Ella, él culpa a Fabiola del gobierno, culpa a Fabiola de la fiesta, culpa a María de la cosa... María Cantero, sí. En la parte todo miente, que es borracha, que se golpeó sola, que todo miente, 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 miente. Aparte se lo cree. En la causa seguro. Es una personalidad... Sí. La serie tendría que ser Alberto Fernández, porque lo interesante de esto no es Fabiola, es él. Y el erotismo del poder, la locura... Una personalidad muy de... No, pero peor que todo. El erotismo del poder es para todos. No te da... La periodista del Observador habló sobre la ex amiga de Fabio y asesora de imagen que tras el escándalo de Olivos se alejó completamente de la escena. Después de tres años deberá presentarse nuevamente a la justicia, pero en este caso por la denuncia de Fabiola Adverso. En las últimas horas Fabiola reveló que su compañera habría recibido mensaje del expresidente. El fiscal Ramiro González también decidió citar a otros cinco testigos. María Cantero, Saavedra y el ex intendente de la quinta de Olivos. Gracias por ver el video.